¿Qué nos podemos esperar de un presidente que nació en un partido violento, cuyos miembros asesinan a sus candidatos presidenciales como lo hicieron con Luis Donaldo Colosio? El gobierno priista de Enrique Peña Nieto asestó un duro golpe a la economía de los mexicanos con el aumento al precio de la gasolina. Es algo similar a un crimen en contra de millones de mexicanos. Esta reprobable acción fomentará sin lugar a dudas que muchos de estos millones de mexicanos salgan a delinquir literalmente por la crisis que se aproxima con el incremento de todos los productos y servicios. En pocas palabras, Peña Nieto provocará aumento de delitos por su, repito, pésima decisión. Por otra parte, el cinismo del gobierno priista, ese de Peña Nieto, se transformó quizá, sin lugar a dudas, en un revanchismo en contra de un pueblo que ha criticado y reclamado los desaciertos del gobierno federal, incluidos los abusos, los excesos y los escándalos de corrupción. ¿Verdad, Angélica Rivera? Sin lugar a dudas, lo que menos le interesa al presidente Peña Nieto es el bienestar de los mexicanos. Parece que desea a todos cobrarles las burlas y críticas hechas contra su persona, familia y gobierno. Y vaya de qué manera lo está haciendo. Le pega a millones de mexicanos y familias en donde más les duele, en donde, en su bolsillo, en nuestra cartera. A estas alturas, parece que al gobierno peñista no le importa el rechazo de sus gobernados. Incluso sabe, quizá, muy probable que regresará y entregará el poder. Lo que sí le importa es arreglar de inmediato el camino para que cuando dejen el poder puedan operar sus múltiples negocios que les permita hacer la pésima y dichosa reforma energética, ideada, sí, para sus intereses económicos. Enrique Peña Nieto se ha burlado de los mexicanos en múltiples ocasiones. Nos ha mentido también. Ha abusado de su acostumbrado cinismo porque un día prometió que no subiría el precio de la gasolina y otro nos apuñaló a todos. Su débil gobierno ha perdido seriedad, respeto y credibilidad por los abusos, imposiciones y escándalos de corrupción. Hoy México vive en la incertidumbre y el hartazgo de un gobierno que parece ser que prepara las condiciones para todo tipo de manifestaciones. Sin embargo, me viene a la mente que el propio Peña Nieto viene de las entrañas de un partido violento cuyos miembros matan por poder hasta sus propios candidatos. ¿Hasta dónde quiere llegar Peña Nieto y su dinosaurio, el PRI? Yo soy Fabián Gómez. Les deseo un feliz 2017. Gracias por su preferencia. Aquí estoy y estaré siempre con mucho gusto. Esos son mis datos personales. Bienvenidos nuevamente y gracias. Un fuerte abrazo.